La ex gobernadora provincial Luzelene Plata dijo que el expresidente Leónel Fernández posee la aceptación del pueblo dominicano y que las denuncias de corrupción contra Félix Bautista no afectará su candidatura presidencial. Bueno, mi postura, tú sabes que es de respaldo al Partido de la Liberación Dominicana, a todos sus miembros, a Leónel Fernández, expresidente de la República, que es un orgullo para la República Dominicana. Es un gran intelectual, un académico, y las últimas encuestas han estado colocándolo y avanzando. Leónel Fernández es querido por el pueblo dominicano. Bueno, están colocadas donde deben estar colocadas, que es en la justicia. Por ahora, todo es prensa, porque ustedes tienen un gran poder. Colocan, hay una percepción, ¿verdad? Pero la verdadera realidad está allá, cuando el juez dictamine. Y yo sé que saldremos airosos y todos los tiros son a Leónel. No son a Félix Bautista, es a Leónel. Porque será el próximo candidato. NTN y Dalmís Arias.